Hola, ¿cómo están familia de Erizoom México? En este video te tengo 10 dudas más frecuentes al tener un Eribebé. Si te interesa el tema, acompáñame al siguiente video. No se imaginan la cantidad de preguntas que nos llegan todos los días a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, por medio de WhatsApp y son dudas que casi siempre se repiten. Nos dimos a la tarea a recapitular todas esas dudas y tenemos 10 dudas más frecuentes al tener un Eribebé. Vamos con la primera. La primera duda más frecuente es, ¿es normal que respira así de rápido? Y sí, es normal. Los ericitos, al igual que muchas mascotas pequeñas, entre más chicos el ejemplar, más rápido late su corazón, más veces por minuto palpita. Y esto es normal. Cuando vemos al ericito normalmente empezar a brincar y a resoplar, muchas veces nos preocupamos porque no queremos que le vaya a dar un infarto, no queremos que se sobreestrese y estamos realmente preocupados por ellos. Es normal que ellos lo realicen siempre que estén en un ambiente nuevo. Cuando recién llega a casa, es normal que el ericito empiece a resoplar y a brincar. Pero miren, este ericito en este momento está bien tranquilito. Incluso se está durmiendo en nuestras manos. Así que una tarea muy importante es pasar tiempo con Eribebé y no preocuparte. Siempre que esté un poco exaltado, es normal en él. Y la segunda duda más frecuente es, ¿es normal que duerma todo el día? Los ericitos duermen cerca de 18 horas, pero cuando son bebés así como este, incluso pueden dormir más tiempo. Los Eribebés son especialistas para dormir y hacer popó. Básicamente es su principal tarea del día, así que no te preocupes, es normal. Y la tercera duda más frecuente justo sale de este comentario. ¿Es normal que hagan tanto del baño? Recuerda sus dos misiones, dormir y hacer popó. Son una verdadera máquina de hacer popis, pero no te preocupes. Realmente su aparato digestivo es muy ágil. Imagínate si tú te tuvieras que hacer bolita. Lo que desayunaste, pues se fue haciendo para abajo, para abajo, para abajo y pues termina saliendo. Más o menos así pasa con Eribebés. También muchas veces pues están completamente dormidos, acaban de comer y pues cuando lo agarramos, te has fijado que con sus patitas como que se avientan. Al hacer este esfuerzo, muchas veces termina reflejado en un regalito que dejan nuestras manos. Así que es normal, no te preocupes. Otra duda muy frecuente es, ¿es normal que Mirisou haga de color verde? Y no, no es normal. Te voy a decir algunas causas posibles. La primera es estrés. Cuando recién llega a tu casa, es normal que Mirisou haga un poco del baño verde. Esto es porque se enfrentó a movimientos durante el traslado, un cambio de hábitat, un cambio completo de casa, los ruidos de su alrededor son diferentes y esto pues ocasiona estrés. Así como cuando tú tienes estrés exponiendo enfrente de tu salón de clases y empiezas como a sentir retorcijones en tu pancita, lo mismo pasa con los ericitos. Cuando se enfrentan a mucho estrés, su estómago no lo soporta y se ve reflejado en color verde, en una popis color verde. Normalmente tarda entre 3 y 5 días en acostumbrarse. Otro punto muy importante es cuando cambian de alimento. Si le estás dando al alimento A y cambias al alimento B así, de golpe, esto hace que hagan del baño color verde. Lo que te recomiendo es que hagas un cambio gradual. Vaya aumentando del 10 en 10% el alimento nuevo para que no le caiga muy fuerte. Otro punto muy importante que podría ser la causa son parásitos. En este caso se recomienda acudir al veterinario para que pueda dar un tratamiento especial de acuerdo al parásito que él tenga. La duda número 5 es ¿Qué comen? Los ericitos se alimentan de comida base, croqueta especial para erizo o alimento para gato de calidad premium. Pero a partir de los 6 meses tienen alimentos complementarios, por ejemplo, frutas, verduras y proteína. Lo principal que le gustan las frutas, a mi experiencia, es la fresa, la sandía, el plátano. En proteínas podemos darle alimento vivo como tenebrios, proteína como pollo, una pechuguita así como si fuera a ser un caldo sin sal, así completamente magra, claras al sartén sin aceite, sin sal también, atún base de agua que sea de latita, lo limpias para quitarle el exceso de sodio y listo. Son alimentos que les encantan a los eribebés. Y la duda número 6 es ¿Los erizos pueden vivir con otros erizos? Y la respuesta es no. Los erizos son solitarios, sin embargo, dos ericitas hembras podrían convivir juntas. Es muy importante que cada una tenga su traste de alimento y su bebedero, porque son territoriales. Una hembra podría ser la dominante y no dejar que la ericita que es dominada coma correctamente y se empiece a adelgazar. Dos ericitos machos podrían pelearse y hacerse daño. Un erizo macho y una eriza hembra estaría el macho molestando constantemente a la hembra y lo más probable es que moriría o incluso la hembra se defendería y pues esto ocasionaría una pelea entre ellos. Lo indispensable es tener hábitats separados y que puedan convivir en momentos juntos con supervisión de un adulto. La duda número 7 es ¿Cuándo se bañan? Los ericitos se bañan cada 6 meses y su primer baño es a los 6 meses. Sin embargo, en ocasiones el ericito se termina escapando y lo encontramos abajo del refri o hace demasiada popis y se embarra completamente y tiene una edad muy pequeña. Lo que hacemos es una limpieza con toallitas húmedas. Así como si fuera un bebé, lo tallamos y lo limpiamos. A menos que de verdad sea muy necesario ese baño, podemos realizarlo en un ambiente cerrado, sin corrientes de aire, con una agua tibia, no caliente, tibia y además secándolo correctamente para evitar cualquier problema. Pero si puedes, espérate hasta los 6 meses. La duda número 8 es ¿Ocupan vacunas? ¿Ocupan medicamentos? Y la verdad es que los erizos no se vacunan. Hay algunos antiparásitos que son en inyección, pero un eribebé no es necesario. Se ocupan medicamentos, pero son preventivos. Cuando entregamos a los eribebés en erizo en México, damos dos tratamientos previos. Un desparasitante interno para quitar todo lo que pudiera estar ahí haciéndole daño y uno externo para quitar cualquier rastro de ácaros u hongos que pudieran existir en su pielecita. Posteriormente hay que repetirlo cada 6 meses de forma preventiva o cada año por lo mucho. Realmente no ocupa un medicamento como el parvovirus, en el caso de algunos perritos, o algunos medicamentos específicos durante su crecimiento, a menos de que sea necesario porque presente algún problema. Y la duda número 9 es ¿Cómo debe ser su casita? Se recomienda que es un hábitat ventilado, grande de al menos 70 por 35 centímetros. En erizo en México tenemos tres tipos de hábitat. Se recomienda que tenga un sustrato, un refugio, una placa térmica, un bebedero, un comedero, y que además tenga un termómetro, para estar siempre vigilando y muy atento de la temperatura. Es muy importante que hagamos la limpieza en el hábitat, al menos una vez a la semana, y diario recujamos sus popis para tener un ambiente sano y seguro para nuestro heribebé. Y la duda número 10 es ¿Qué debo hacer cuando llegue a mi heribebé? El consejo número 1 es dejarlo tranquilo. Va a llegar en una cajita de plástico. Esta la puedes introducir adentro del hábitat. Este hábitat que compras también con nosotros en ediciummexico.com vas a dejar la casita semiabierta, para que de necesito pueda salirse por su cuenta y explorar su hábitat de una forma más natural. Te recomendamos que lo dejes tranquilo toda la tarde y hasta la noche empiece a interactuar con él. Que le coloques agua fresca, comidita, y que tenga su hábitat completamente listo. Es muy importante que le des tiempo de adaptarse. Cuando tú llegas a una casa nueva, tardas un poco en acostumbrarse a todo el ambiente. A lo mejor la primera noche no duermes bien, porque los ruidos que están en el ambiente son diferentes a los que estabas acostumbrados. Lo mismo puede pasar con tu heribebé. Así que darle tiempo es nuestro mejor consejo. Ahora vamos con la sección de las preguntas. Recuerden que en nuestra cuenta de Instagram dejamos una cajita en la cual ustedes pueden hacernos la pregunta que estaremos respondiendo en los siguientes videos. Así que vamos con la primera. ¿Cuál es el tamaño ideal para mi hogar? El tamaño ideal para un ericito es de al menos 70 centímetros de largo, 35 de ancho y 35 de alto. Recuerda que entre más grande es mejor. ¿Los heribebés te muerden el cuello? Los heribebés pueden llegar a morder, pero no necesariamente con un afán de hacernos daño. Recuerden que ellos conocen su ambiente por medio del gusto. Sus ojitos no son tan buenos, así que probablemente el aroma de algún perfume, alguna colonia, la crema, le llamó la atención y te puede morder. ¿Qué comen los erizos y dónde puedo conseguir su alimento? Su comida base y la preferida por muchos es masuri, alimento especializado para erizo o animales insectívoros. Los heribebés también pueden comer alimento para gato de calidad premium. Recuerden que esas dos opciones pueden encontrarlas en nuestra página web erizomexico.com, pero además tenemos su botana favorita, alimento vivo, que son tenebrios. ¿Puede usar una bola de hámster para jugar con mi heribebé? Esa es una pregunta muy común. Incluso pudimos incluirla dentro de nuestro top 10, pero la respuesta es no. Los ericitos no pueden usar una bola para hámster. Imaginemos cómo es una bola. Una bola es una esfera grande, con rendijas para que pueda respirar, porque si no, quedaría ahí en su última corrida. Y el ericito tiene uñas muy delicadas. En esas rendijas ha pasado mucho que el ericito se atora al estar corriendo su uña o su dedo y se lo termina rompiendo. Además, el ericito hace mucho del baño cuando está corriendo. Entonces, si está corriendo una esfera cerrada y va dejando su popis, la popis va a empezar a girar junto con el ericito y termina siendo una masacre. Popos por todos lados, el ericito completamente sucio, sin olvidar el estrés. El ericito no está acostumbrado a ese ambiente y termina desesperado. Esto es un ambiente tradicional. Sin embargo, nos han contado algunos clientes que su ericito no tiene ningún problema con ese tipo de ruedas. La verdad es que en el Instituto México no lo recomendamos. Así que, tachita con eso. ¿Por qué no se les puede dar tenebrios, frutas, verduras hasta los seis meses? También es una duda muy común. Cuando los humanos somos pequeños, ¿qué pasa? A los primeros meses nos dan únicamente leche materna. Después empiezan con papillas de vegetales, papillas de frutas y hasta después papillas de carne. Esto es porque el sistema digestivo no está completo. Aún le falta adquirir algunas bacterias patógenas que lo puedan blindar para proteger todo su entorno. El ericito pasa lo mismo. Mientras está creciendo, únicamente le damos leche materna, posteriormente alimento controlado, alimento base, y hasta que su sistema digestivo esté un poco más complejo, podemos darle alimentos complementarios. Es únicamente para que no le caiga mal en su pancita. Ahora queremos mandarle saludos muy especiales a algunos de nuestros seguidores de nuestra cuenta de YouTube. Un saludo para ti, Jimena. Un abrazo. Un saludo para Paola Salazar. Un saludo, Paola. Y un saludo para Fer Craft. Un saludo también a ti que estás viendo este video y que además estás comentando, dándole me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos motiva mucho crear contenido para ustedes y ahorita estamos celebrando nuestro octavo aniversario. También tenemos ya 23 mil seguidores. Todo es gracias a ti, así que te damos un abrazo. Tienes link en la descripción a todas nuestras redes sociales, a nuestra página de Facebook, a nuestra página de Instagram, Twitter, TikTok, y además un cupón muy especial. El cupón aniversario te da 15% de descuento en toda la tienda, en productos y en comida. Pero también tenemos un cupón para Eribebés. El cupón es ANIVERSARIO8 y te da 300 pesos de descuento. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos en el siguiente Erizo Team. Adiós.